...con 35 minutos, esto es Periodismo Diferente. A ver, tenemos tres datos duros muy fuertes. Embarazos de adolescentes de 10 a 15 años, niñas de 10 a 14 años, 60 el año pasado. De 15 a 19 años tenemos a 2.940. Segundo lugar en delincuencia juvenil, Sonora. Según datos duros de Litama. En Sonora también consumen alcohol, son bebedores frecuentes, 503 mil sonorenses y compulsivos con problemas, 85 mil adictos. Frente a qué estamos y por dónde empezar, Felipe Mora, datos duros. Ah, y aparte, Cajeme, entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La otra agenda, los focos rojos, los que nadie ve y no se debaten. Felipe. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Gracias. Pues mira, yo me he dado cuenta que en el programa, en el Proyecto Puente, con regularidad, se están abordando cuatro problemas fundamentales. Uno, adicciones, otro problemas con sobrepeso y obesidad, otro que incluye inseguridad, violencia y delitos, y otro embarazo en adolescentes. Son problemas recurrentes. Normalmente aparecen en tu programa como notas periodísticas porque hay un dato que estremece, por ejemplo. Pero una vez que ya pasa la, digamos, el furor de ese dato, se vuelve a enterrar y la vida sigue. Entonces yo creo que este asunto debe de tener otro tratamiento. Porque, en primer lugar, bueno, sí hay una serie de encuestas que se han hecho y diagnósticos muy importantes que nos revelan cuál es la situación. Y lo que estamos apreciando es que la situación, cada vez que aparece una nota, sí se revisan las cifras estadísticas, la situación va empeorando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto, sobre todo, si uno sabe que hay programas, que hay instituciones que están dedicadas a atender estos fenómenos. Ayer me puse a revisar el Plan Nacional de Desarrollo y hay dos programas sectoriales muy importantes que estarían dando respuesta a estas preocupaciones que tú formulabas y que formulaban también Pedro Tonela y Marielena Carrera, y además la participación del público. Una de ellas es el programa sectorial de salud. En ese programa sectorial de salud hay una serie de estrategias y a mí me llaman la atención, en particular, seis estrategias que tocan o deberían tocar, y supongo que se tendrían que estar abordando con programas, los siguientes puntos. Rápidamente los voy a leer. Primero, la estrategia uno en el programa sectorial de salud es promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario. Para ello hay nueve líneas de acción. Hay otra estrategia, instrumentar la estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y la diabetes. Otra más, realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y reemergentes, digamos la tuberculosis, riqueza, etc. Otra más es impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones, que es el tema que ahora fue tocado. Otra más es incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables. Y una más es fortalecer acciones de prevención y control para adoptar conductas saludables en la población adolescente. O sea que por estrategias y por elementos establecidos en los planes y en los programas sectoriales, pues ahí está. Entonces lo que tenemos que ver es si estas líneas de acción traducidas en un conjunto de medidas se están llevando a cabo y de qué manera. Y eso significaría estar haciendo una evaluación permanente. Digamos, si las cifras que se nos están dando nos indican que la situación va empeorando en algunos rubros, en otros quizás se va aminorando, pues entonces es importante, por una parte, difundir qué proyectos o programas han tenido resultados alentadores, de tal manera que se puedan promover en otras localidades. Pero ocurre que el programa que a veces funciona en una localidad no funciona en otra. Por eso hay que estar haciendo una evaluación permanente y modificar las estrategias de los diagnósticos. Entonces esa réplica tiene que estar en función también de hacer buenos diagnósticos. Hay que involucrar también, así lo establecen en las líneas de acción de estos planes sectoriales, a las organizaciones civiles, universidades, etcétera, ofrecer alternativas de integración a los jóvenes y adolescentes. Y hay algo que a mí me llama la atención. Yo creo que hacen falta espacios de expresión para jóvenes y adolescentes donde se escuchen sus ansiedades, deseos, aspiraciones, frustraciones. Porque normalmente la sociedad adulta le está diciendo cómo deben deportarse, cómo, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, los castiga. Por ejemplo, el día este donde estaban, intervinieron Pedro y María Elena, por ahí alguien manda un mensaje y dice lo que hace falta es la chancla voladora. Es decir, esto es reducir la complejidad del problema. Imagínense que si fuera la chancla voladora, pero entonces después de la chancla voladora, ese es el garrote, es la violencia contra otras manifestaciones. Bueno, lo que nos está mostrando eso es que efectivamente no es por ahí la salida. Finalmente esto es una situación compleja porque están implicados varios aspectos. Por otra parte hay un programa nacional de seguridad pública que María Elena debe de conocer muy bien y hay un planteamiento de la estrategia de seguridad pública donde se incluyen, fíjense, estos elementos. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Justicia penal eficaz, que es algo que ya hemos tratado acá, de que la gente no va a denunciarlo porque simplemente no sirve de nada denunciarlo. Ya hay una cifra negra enorme. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía. Transformación del sistema penitenciario. Promoción y articulación de la participación ciudadana. Una cooperación internacional, información que sirva al ciudadano, coordinación entre autoridades. Ayer señalaba el procurador y lo revelaba con toda crudeza y honestidad que faltaba coordinación entre instancias de los gobiernos. Y el Plan Nacional de Desarrollo insiste mucho en que deben coordinarse con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la de Economía, etc. Simplemente por una razón, porque para un fenómeno como el de la violencia se ve atravesada por tres subsistemas importantes, como puede ser la economía, la familia y la educación. Entonces hay un entorno complejo al que hay que tender y comprender cada vez mejor. Entonces yo la verdad, cuando aparecen estas cifras y la sociedad, como decía por ahí un cartón de hace tiempo, la horrorosa sociedad se horroriza de los horrores que ocurren en ella misma, pues entonces hay una manifestación de inconformidad, molestia, etc. Entonces yo creo que esto lo tenemos que abordar de otra manera, hacer evaluaciones permanentes, ver qué es lo que efectivamente está fallando, si los datos nos están indicando que las cosas no van bien. Por otra parte, con esto termino esta sección. Yo creo que hay que hacer también una lectura muy especial de las encuestas, porque normalmente, digamos, en los medios de comunicación se dan las cifras que llaman la atención, pero ya cuando uno se pone a analizarlos con cierta detención, detenimiento, pues se encuentra que hay, digamos, no necesariamente lo que la prensa o los medios están diciendo a propósito de un fenómeno, hay que matizarlo. Entonces, esto que se decía efectivamente que la población está consumiendo o está probando el alcohol a temprana edad, bueno, eso no quiere decir necesariamente que ya tenemos una población alcoholizada. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cuál es el comportamiento en la encuesta nacional de adicciones del 2011, si no mal recuerdo, bueno, ahí podemos analizar otras cifras interesantes a propósito de que hay una población, sí, que está en términos relativos, que está en una situación de un consumo o de una adicción importante. Pero hay otro dato también muy importante que revela también la condición del bebedor. Es decir, por ejemplo, en Sonora hay una población importante, según la misma estadística, no tengo el dato a la mano, que, digamos, no está bebiendo diariamente, pero el fin de semana que bebe, bebe en cantidades enormes. Pero eso tampoco necesariamente lo hace, digamos, lo hace un adicto. Pero claro, sí, se va conformando una determinada, un determinado comportamiento que si se une a otros factores, entonces esto puede, digamos, llevar a otra serie de cosas. También es importante observar las cifras de la población que está siendo atendida en una serie de centros, etc., y con qué éxito se están resolviendo sus problemas. En fin, creo que sí estamos ante un problema complejo y para eso se requiere una política de Estado en donde haya una buena coordinación entre todas las instancias. Y que, digamos, si hay una campaña permanente, pero esto tiene que ser deliberado para ir viendo dónde están los problemas, cómo se han solucionado, en qué programas han tenido éxito, por qué no se tiene éxito, en qué parte está requiriendo de más intervención de la población. Estoy seguro que así como las campañas electorales, en donde se gasta una cantidad impresionante de dinero, con tanta constancia, pudiera hacerse una campaña muy dirigida a bajar estos indicadores que tanto Tonela como Marielena nos estaban indicando, creo que se podían tener logros importantes a la vuelta de algunos años. Excelente, Felipe, como siempre. Gracias, te agradezco mucho. Hasta luego, Luis Alberto. Corte y volvemos con más informaciones de la Campustón y ayudar a los que ayudan. Escucha Astrojet.